Los baños de florecimiento son una de las cábalas más solicitadas por los limeños en las fiestas de fin de año. No solo los limeños, sin embargo, usted debe tomar en cuenta algunas recomendaciones si utiliza este ritual. Veamos el informe de nuestra videoreportera Carla Cieza. Como puedes ver en pantallas, en estos momentos una persona se está sometiendo al tradicional baño de florecimiento, más aún por estas fechas de año nuevo, y de esta manera muchas personas se someten a este baño de florecimiento para recibir el año nuevo, una de las cábalas, ¿no? Bueno, y te cuento, mientras vamos observando en pantalla, me encuentro justamente en el Jardín Botánico del Ministerio de Salud. Exactamente, estoy con el director del Instituto Nacional de Salud, el doctor Osvaldo, también. Osvaldo Salaberry, doctor, bienvenido a Wilax Televisión. Muchas gracias. Los baños de florecimiento son con flores frescas y con agua limpia. Pero algunas veces lo que suele hacerse, o lo que suele venderse son paquetes, en los cuales en una bolsa de plástico se colocan juntas las hojas, por ejemplo, en este caso incluso se ve un trozo de San Pedro, flores. Esto embolsado y expuesto al sol y al calor es un cultivo natural y acá se generan bacterias u hongos. Y esto luego utilizado, mezclado con agua y en contacto con la piel, en personas que tengan una tendencia alérgica o que simplemente tengan una herida, una escoriación, podría producirle una urticaria o una infección en la piel. Por eso la recomendación que nosotros hacemos es de que si alguien desea hacerse un baño de florecimiento, cosa que nosotros no alentamos pero tampoco condenamos cuando se hace en forma segura, se haga simplemente con las plantas frescas, como lo pueden observar, que allí encuentran romero, ruda y pétalos recién deshojados de flores. Entonces, estos baños de florecimiento se ofrecen prácticamente en cualquier parte de la ciudad actualmente, en cualquier mercadillo o feria que suele abundar por esta época, y allí se ven que se incluyen incluso distintas. Por ejemplo, si utilizan flores blancas y amarillas para la buena suerte, les suelen colocar pétalos de flores rojas y utilizan a veces incluso como una mezcla de miel para el amor, y en otras para el dinero donde se hace énfasis en la parte verde, ¿no? En las hojas, lo mismo. Siempre la analogía es un poco mágica entre los colores y lo que significa. Sobre esto, bueno, tienen distintos nombres, pero pueden observar ustedes, por ejemplo, este es color rojo, color amarillo, y vean cómo la turbidez de la sustancia, este es un producto que en este caso le llaman agua de siete iglesias, este le llaman agua de la fortuna, todos indigan que son hechos a base de plantas, pero no tienen registro sanitario, y evidentemente se nota, viendo que no es un producto cristalino, que esto probablemente haya sido en su origen agua con algún tinte, pero luego, para no haber sido preparado adecuadamente, se ha contaminado con bacterias u hongos que se generan ahí, y eso da la turbidez. Esto nosotros de ninguna manera lo alentamos, ni en forma externa uno debe utilizar, porque personas susceptibles pueden tener una reacción alérgica frente a esto. No, estamos en la feria de Campo de Marte, y yo... ¿Pero era de los deseos? Deseos, sí, ya vengo ya años, y tenemos bastante ojido, porque nosotros le echamos las flores bien fresquitas, para que les vaya bien, ¿no? Que le vaya un buen año. Gracias, muchas gracias. El rinita también, para que le vaya bien, suerte. Es pasito, es pasito. Está volviendo. Su ala de cóndor, su ala de cóndor, para que se vaya toda la mala vibra, que le vaya bien. ¿Qué es eso? Su ala de cóndor, para botar toda la mala vibra, todo lo que ha renegado, que se vaya. Ahora recibe... Ah, una vibra que se vaya. Ok. Sí, y ahora, que recibe hace un buen año, que le vaya bien. Feliz año, que le vaya bien. Feliz año, muchas gracias. Muy bien, de esta manera, entonces, cerramos este informe. Ya saben las personas, tomar sus precauciones cuando realicen el baño de florecimiento con plantas frescas, tal como la recomendaba el doctor, y tener cuidado, mucho cuidado con estas sustancias, no ingerirlas, por favor, porque pueden irritar la piel. La información de este lugar, adelante con ustedes en Estudios. A Carlas.